Nunca se deja de hacer política. Recuerdo una charla con mi tío Roberto, que fue ministro de gobierno de Obeid. Tuve una charla muy larga, pocos días antes de su muerte, en Iberlucea. Y me decía, mirá, al que le picó el bichito de la política, al que empieza a sentir interés por lo público, es muy difícil que se sienta satisfecho exclusivamente por cuestiones vinculadas a lo privado. Lo individual deja de satisfacerte y solamente se encuentra cierta satisfacción en trascendencia que tenga que ver con cuestiones colectivas. Y la verdad yo siento que me pasa eso. Soy un convencido, lo hemos charlado también muchas veces, de que uno no debe vivir permanentemente en un cargo público, que cuando uno termina un cargo público y cumple una función, tiene que volver a la actividad privada. Yo había vuelto a la actividad privada, pero bueno, sigue militando y participando en política como siempre. Y hoy nos encontramos con que las circunstancias, la importancia de esta elección y el equipo que se ha conformado, me requerían de nuevo tomar esta decisión de involucrarme otra vez. Y aunque a veces cuesta más y a veces cuesta un poco menos, decidimos encarar esta campaña junto con Anita Martínez. No, tengo una visión, y lo vengo mencionando en varias reuniones que tuvimos, muy triste del deterioro que ha habido en la gestión legislativa de Rosario. Y te voy a hacer una confesión, lo hemos charlado con concejales con quienes hemos ocupado bancas al mismo tiempo. Tengo la satisfacción enorme, no sé si es normal o común en la política, de haber hecho amigos en la política. Carlitos Comi desde el partido gobernante, Edu Toñoli del Movimiento Evita, Enrique Esteves de Socialismo, Alejandro Rosselló del PRO. Y charlamos muchas veces de esto y analizaba, yo hoy les planteaba, creo que el consejo del que yo formé parte era un consejo con un vuelo político y una discusión hasta ideológica mucho más alta de la que encontramos ahora. Era un consejo donde yo me referenciaba con Jorge Boazzo, donde podía debatir con el Tigre Caballero, donde me encontraba con personas que presentaban proyectos muy interesantes como Sebastián Chale, y la verdad que hoy veo que se ha producido un deterioro de la política en el consejo enorme. Veo que no se discuten los temas profundos de la ciudad, veo que nadie se anima a decir las cosas que verdaderamente hay que decir y que todo queda en declaraciones y chicanas que no llevan adelante la ciudad. Bueno, eso lo podés ver reflejado en que no han salido normativa que hayan producido grandes cambios en la vida de los rosarinos en los últimos años. Ese deterioro de la discusión parlamentaria del consejo es el que me invita también a querer ir a revertirlo. El consejo yo creo que tiene algunos problemas muy importantes hoy. El primero es el sesgo ideológico de una muy amplia mayoría del consejo que lleva arrastrada ante sí a su deseo a lo que sería la minoría. ¿Qué significa esto? Hay una amplia mayoría del consejo que es anti-iniciativa privada, que está en contra del privado. Entonces, está en contra de que se emprenda, está en contra de que se desarrolle, está en contra de que se invierta. Ve al empresario o al emprendedor con una mirada hostil. Y si vos ves al empresario o al emprendedor con una mirada hostil, nunca vas a generar riqueza. Y si no se genera riqueza, mal vas a poder redistribuir y terminar con la pobreza. Nosotros tenemos una mirada donde venimos a romper con esa lógica. Nosotros queremos fomentar a los emprendedores, nosotros queremos más empresas en la ciudad de Rosario, nosotros queremos un crecimiento que sea ordenado, pero que sea crecimiento al fin. Y creo que eso es uno de los grandes déficits del consejo. No puede ser que un permiso de edificación tarde siete años, no puede ser que un permiso para instalar una industria tarde dos o tres años. Es imposible en un país que tiene la inestabilidad económica y macroeconómica que tenemos nosotros, la inestabilidad de leyes que tenemos nosotros, que el consejo lo entorpezca tanto al accionar de un privado. Bueno, nosotros creemos que al privado hay que romper con esa lógica y al privado hay que alentarlo. Hay que decirle, sí, vení, invertí en Rosario, generá empleo, generá condiciones de crecimiento. Esa es una de las diferencias más importantes que tenemos con la amplia mayoría que gobierna el consejo municipal de Rosario hoy. Yo creo que Argentina tuvo un error de gestión muy importante en la pandemia con el agravante de que la pudimos ver venir. Porque al estar en el hemisferio sur nosotros ya veíamos lo que venía pasando en el hemisferio norte. Y creo que en esta falsa dicotomía que se planteó entre salud o economía nos quedamos sin salud y nos quedamos sin economía. Y cuando digo nos quedamos sin economía es porque tuvimos una de las caídas de PBI más grandes en términos proporcionales de los que han tenido los países del mundo. Y eso no es un dato macroeconómico aislado. Eso significa un montón de gente que perdió su empresa. Eso significa un montón de gente que se quedó sin laburo. Y no he visto a la provincia de Santa Fe tener una acción propositiva en esto. Veo que tiene 65 mil millones de pesos guardados en un plazo fijo pero que no está teniendo políticas anticíclicas de invertirlo ahora para mantener y sostener a las empresas, para mantener y sostener al empleo. Creo que hay un error muy grande en la política provincial en estos últimos años y en la política municipal que tiene que ver con salir del debate de lo productivo. Se habla de las chicanas políticas, se habla de la economía, se habla de la justicia, pero nunca se habla del debate de lo productivo. Cómo producimos más y mejor y cómo generamos empleo. Eso es algo a lo que yo me dediqué en los cuatro años que estuve en el Consejo con algunos logros importantes en términos de sancionar ordenanzas de creación de parques industriales, de orientar las capacitaciones en oficios hacia los perfiles laborales que el mercado iba a demandar en el futuro. Bueno, esto es algo que vamos a venir a trabajar. Vamos a volver a darle importancia a la producción y al empleo porque entendemos que no se puede seguir repartiendo pobreza distribuyendo migajas o haciendo solamente asistencialismo que es válido en procesos de crisis. Pero nosotros creemos que acá tiene que haber un shock productivo y generación de empleo real. Si no hacemos eso, automáticamente vamos a quedarnos por fuera de las posibilidades de que Rosario verdaderamente solucione sus problemas. Creo que la municipalidad podría haber hecho más, pero también considero que tiene un condicionamiento financiero enorme y que, vale decirlo, es una condición que permite explicar por qué a veces el gobierno municipal está todo de pie de manos. Pablo Hapkin, con quien hoy puedo tener algunas diferencias en cuanto a determinadas medidas que tome, pero que tenemos perfiles ideológicos similares en los que puedo compartir, en cierto modo, aspectos generales de su gestión, se ha encontrado con una situación financiera en la que vos tenés el 85% de tu presupuesto destinado a gastos corrientes. ¿Cómo hacés para hacer obra pública? ¿Cómo hacés para combatir la pobreza? ¿Cómo hacés para fomentar a los emprendedores? Si vos arrancás absolutamente y totalmente asfixiado, más aún en un país que tiene una falta absoluta de federalismo fiscal, donde los recursos se concentran en Nación o en la provincia y al municipio les llevan muy pocos. Creo que ahí hay algo que tenemos que revertir en la Argentina, que es dar vuelta el federalismo fiscal. Si las demandas que los ciudadanos tienen se acercan a los municipios y no se acercan ni a Nación ni a provincia, es a los municipios a los que les tenemos que dar los recursos. Tener cercanía y poner encima una de otra quiénes son los que reciben las demandas, con quiénes son los que tienen la capacidad financiera de resolverla. Lo primero que te puedo decir es que es una lista que se ha producido a través de la integración de distintos partidos. Juntos por el cambio, antes cambiemos. Si hubo algo en lo que fracasó, es en que no supo ampliarse a tiempo. No se entendió que no se podía gobernar entre pocos, no se entendió que para ganar las elecciones podía alcanzar, pero no alcanzaba luego para gobernar. Bueno, nosotros ese mensaje de la sociedad lo tomamos. Y pudimos construir este espacio, donde está Anita Martínez, del PRO, donde estoy yo de la Unión Cívica Radical, y vemos de esta manera representados a diversos sectores, que tenemos miradas que se pueden superponer, que tenemos miradas que se pueden complementar, y que eso lo torna mucho más valioso. Y también podemos entender que dentro de lo que son los distintos sectores de Juntos por el Cambio, acá vas a encontrar moderación, vas a encontrar apertura al diálogo, no vas a encontrar chicanas y no vas a encontrar agresiones políticas. Esto no es menor, porque cuando los problemas de una ciudad son tan pero tan graves como los que tiene Rosario, vos esos problemas no podés salir solo. Y para no salir solo tenés que salir a través de grandes acuerdos. Y los grandes acuerdos, ¿cómo se logran? Se logran dialogando. Yo veo muchos integrantes de las otras listas que están constantemente en la chicana, en el rédito político, en el enfrentamiento con el intendente. Nosotros vamos a ir con un perfil propio, pero absolutamente abiertos a un diálogo constructivo.